Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases del curso de química y nos toca ver, pues, las propiedades que tiene mi materia, ¿no? La clase pasada ya hemos hablado acerca de la materia, sus características, la división. Listo. Ahora vamos a ver las propiedades que va a tener mi materia. ¿Ok? Aquí está. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Aquí está. Propiedades de la materia. Muy bien. A ver, les pregunto por ahí. Yo sé que ustedes han llevado el año pasado, ya han visto las propiedades de la materia. Joan, ¿cuántas propiedades tiene la materia? A ver, si te acuerdas. Seis, mis, seis propiedades. No, no, mis, la materia. No, escuchen. La materia solamente tiene dos tipos de propiedades. Tenemos a las propiedades llamadas propiedades generales de la materia y después a las propiedades particulares o específicas de la materia. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las propiedades generales encontramos, ¿no? Otras propiedades. Y dentro de las particulares, otras propiedades. Pero quiero que diferencien estos dos tipos. ¿Por qué hay dos tipos, mis? ¿Por qué hay generales y por qué hay particulares? Es que las propiedades generales de la materia se caracterizan porque toda materia, todo tipo de materia va a presentar necesariamente estas propiedades. Todo tipo de materia. ¿De acuerdo? En cambio, las propiedades particulares solamente lo van a tener algunos tipos de materia. No todos van a ser específicas para cada uno de ellas. ¿De acuerdo? A ver, mis, ¿cuáles son esas propiedades generales? Tenemos aquí la masa. Toda materia tiene masa, tiene peso, tiene volumen, porosidad, inercia, divisibilidad e impenetrabilidad. Mis, pero por ahí estarás pensando, mis, pero ¿y la materia dispersa? Ah, ¿te acuerdas que te dije que la materia dispersa lo vamos a dejar a un ladito? Y no vamos a hablar de la materia dispersa. Ya cuando estés, pues, más avanzado en secundaria, ahí vas a hablar de energía, ¿no? De las fórmulas, pues, de Albert Einstein. Ahí lo vas a ver. Pero mientras tú estás en primaria, primero hay que entender a la materia condensada. ¿Cómo se llama la materia? ¿Cómo se llama la materia? Condensada. Condensada, ¿no? Por lo tanto, no se enfocamos a ver la materia condensada. Así que no me digas por ahí, mis, hay una materia que no tiene masa ni volumen, que es la materia dispersa. Ya lo sé, ya lo sabemos, pero no vamos a tratar de ese tipo de materia. Lo dejamos a un costadito. Ya sé que hay, ya sé que hay una materia dispersa. Ya sé que hay, pero déjalo a un costadito y nos quedamos solamente hablando de la materia condensada, ¿ya? Entonces, propiedades generales me quiere decir que todo tipo de materia lo va a tener. Tiene masa, tiene peso, tiene volumen, tiene porosidad, inercia, divisibilidad e impenetrabilidad. Todo tipo de materia, mis, toda la materia va a tener estas propiedades. Ah, pero las propiedades particulares, solamente algunos tipos de materia lo van a tener. Por ejemplo, dureza. No todo tipo de materia. Es duro, ¿no? Por ejemplo, a ver, duro. El diamante, el diamante no es igual a una hoja. Ah, sí o no, no es igual al talco. Ah, dureza. No todo tipo de materia presenta dureza. Elasticidad, mis, no todo tipo de materia es elástica. Totalmente exacta. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, dureza, elasticidad, maleabilidad, ductibilidad, tenacidad, la conductividad eléctrica, viscosidad y fluidez, son propiedades particulares que van a ser específicas para algunos tipos de materia. ¿De acuerdo? Le hacen ser propias, pues, a esa materia. ¿De acuerdo? Para poder diferenciarlas. Dígita. Dígita. Yamila. Yamila. Mi, ¿cómo se llama? De las propiedades de la materia. Mi, de las propiedades de la materia. Este, vamos a copiar después todo eso, ¿no, mis? A ver, primero escuchan, después yo explico qué van a hacer en el cuaderno. Ya, eso al final. Yo no voy a dejar nada al aire, voy a explicar todo. ¿Qué van a hacer en el cuaderno? Si hay separado adicional o no, voy a explicar al final. Dime, Jorjito. Sí, porque las propiedades generales, todos estos tienen peso, masa, volumen. Ajá. Todos lo poseen, hijito. Toda la materia, todo tipo de materia poseen las propiedades generales. Ah, pero las particulares, solamente algunas, ¿ya, no? Eso, pues, le va a ser particular a una materia. Le va a ser específica a una materia. Para nosotros diferenciar, ¿no? Aquellas materias diferentes a otras, ¿ok? Listo. Entonces, el día de hoy, mis, ¿qué vamos a ver? Solamente vamos a ver las propiedades generales de la materia. Y la próxima semana, mis, a las particulares, ¿ok? Listo. Comenzamos entonces, mis, ¿ya? Propiedades generales de la materia. ¿Por qué se llaman así generales? Porque todo tipo de materia lo presenta. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí, mis, no? Tenemos la masa. ¿Qué será la masa, mis? Ah, la masa viene a ser la cantidad de materia o de sustancia que presenta un cuerpo. Y pregunto, ¿yo cómo puedo medir mi masa? Ah, puedo usar instrumentos, ¿no? Instrumentos, por ejemplo, la balanza. La balanza voy a utilizar, pues, para medir aquellos cuerpos que, pues, puedan pesar en gramos, en kilogramos. Pero para cuerpos grandes, mis, por ejemplo, toneladas, voy a usar la... Máscula. Máscula. Así es. Mis, mis, no pesan solamente kilogramos, ¿no? No, no. Ajá, gramos, las balanzas, ¿no? Tenemos balanzas electrónicas también que me pueden pesar en miligramos. En gramitos, hasta kilogramos. Pero ya que no hablo... Sí, que tenía una balanza que te mostraba tu mismo cardíaco, todo tu peso. Ah, sí. Y después te mostraba si era verde, es porque estabas en... o estaba bien. Si era amarillo, es porque estabas, o sea, medio ni tan... Regular. Y si era bojo, es porque estabas en sobrepeso. Ah, excelente. Son esas balanzas, pues, actuales, electrónicas, ¿no? Muy bien. Entonces, yo para medir mi masa, para saber mi masa, puedo usar la balanza o puedo usar la báscula, ¿no? Pero la báscula ya es para cuerpos grandes, pues, mis, para cuerpos grandes, ¿no? Claro, como por ejemplo, por ahí, ¿no? Este... no sé, a ver, puede ser ahí fierros, ¿no? Esos fierros que pesan, pues, demasiado, en toneladas, ya, mis, listo, ¿ya? Entonces, la balanza me va a dar, ¿qué cosa? Me va a dar, pues, unidades en gramos, miligramos, kilogramos. Si yo por ahí te pregunto, ¿cuál es la unidad de medida de la masa? Tú vas a contestar, miligramos, mis, podrían ser los gramos, podrían ser los kilogramos, o podríamos hablar de toneladas, ¿de acuerdo? Simplemente me puedes decir los kilogramos. ¿Listo? Kilogramos. Ahí con eso nos quedamos, ¿no? En intermedio. Kilogramos, mis, listo, la masa. Ahora, quiero preguntarte, ¿la masa es igual que peso? No, mis, no. ¿Por qué mis no? ¿En el peso qué influye? Fuerza. La gravedad. En el peso influye la gravedad, chicos, ¿de acuerdo? Mis, entonces, ¿es diferente masa que peso? Así es, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la masa de la mis Jimena es 53 kilogramos, ¿de acuerdo? 53 kilogramos, ¿ya? Pero mi peso, mi peso es 530 newton. ¿Qué mis? Ajá. ¿Por qué mis? Es que el peso, chicos, el peso va de la mano con la gravedad. Yo, para poder hallar el peso de un cuerpo, ¿qué voy a hacer? Peso, lo tengo que multiplicar la masa por la gravedad, ¿de acuerdo? Para hallar peso, mis, ¿cómo voy a hacer? ¿Por eso los globos se van al aire? ¿Cómo, hijito? A la cava. O sea, por eso los globos flotan en el aire y no se van para abajo, ¿no? Claro, escuchen, yo, para hallar el peso, voy a multiplicar masa por gravedad. Si ya conozco mi masa, puedo hallar mi peso porque solamente lo multiplico por la gravedad. Ahora, la gravedad es muy variable, va a variar, depende al lugar en donde yo me encuentro. La gravedad de la Tierra es muy diferente a la gravedad que hay en la Luna, ¿ok? ¿Ok? Habrán escuchado ustedes que en la Luna los cuerpos flotan, ¿sí o no? O habrán escuchado que en la Luna tienes menor peso. ¡Ah, menor peso! ¿Será cierto? Sí, es cierto, chicos, ¿ya? Entonces, aquí te voy a dejar la formulita, no te olvides. Para yo hallar peso, multiplico la masa por la gravedad, ¿ok? Masa por gravedad. Mis, entonces, cuando voy al mercado, mi mamá dice, Pésame, por favor, esta de acá, y le da, pues, por ahí una bolsita lleno de papa, ¿no? Pésame. No, no está bien dicho pésalo, mis, porque para pesar tendría que multiplicar masa por gravedad. ¿Y dónde lo está pesando, entre comillas? En la balanza. Ah, no está hallando su peso. ¿Qué está hallando? Masa, masa. Entonces, si tu mamita por ahí no le dice, por ahí al vendedor le dice, Por favor, pésame esto. No, mami, tienes que decirle, mide su masa, por favor. Por, así, mamá. No es peso, mamá. Porque peso tienes que multiplicarlo ya la masa por la gravedad. En cambio, masa te va a dar resultados en kilogramos, en gramos, en la balanza. ¿Cómo, hijito? ¿Cómo se acostumbraron así, no, mis? ¿Cómo, hijito? Pues ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron, pero está mal, pues está mal dicho. Pero como tú estás estudiando, tú tienes que saber la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te subes a la balanza, no estás pesándote. Estás midiendo masa. No vayas a decir, mamá, quiero pesarme, voy a subirme a la balanza. Y no, siempre hablo visto por el mercado que hay personas que tienen balancita y pueden medir su masa, ¿no? Pero te dicen, pésate, pésate, te dicen, no, pésate, no. Pero está mal dicho, pues está mal dicho. No, tengo que medir mi masa con la balanza. El peso ya lo hallo multiplicando por la gravedad. Y el peso es muy variable. ¿Por qué? Porque la gravedad varía, ¿de acuerdo? Al lugar en donde me encuentro. Ya, ahora, escucha bien. Ah, se va a hacer lo mismo, ¿no? Sí, hijito. Ahora, escucha bien. Masa nunca va a cambiar. Así es. Escucha bien ahora. Por ejemplo, ya, tenemos aquí la tierra, ¿de acuerdo? La gravedad en la tierra, mis. ¿Cuánto es, mis, la gravedad en la tierra? ¿Cuánto será la gravedad en la tierra? ¿Alguien sabe? ¿280? La gravedad en la tierra, escuchen. Es 9,8. ¿De acuerdo? Algunos, algunos ya lo redondean y lo dicen 10. Pero la verdad, la exactitud, ¿no? De la gravedad es 9,8 metros por segundos al cuadrado. No quiero tanto, pues, que se aprendan a la unidad. Ya, solamente 9,8. Recién está en quinto grado de primaria ustedes. 9,8, mis. Ah, pero la gravedad en la luna, mis, ¿será igual? ¿Qué dicen? ¿Es igual la gravedad, sí o no? Es más. Más. ¿Era más? Acuérdense, escuchen. Acuérdense de la gravedad. Acuérdense que la gravedad es la fuerza con que atrae los cuerpos hacia el centro. Si la fuerza es mayor, tú estás más pegado a la superficie. Si la fuerza es menor, pues, no habrá mucha fuerza que te jale hasta la superficie y podrás estar frotando. Les vuelvo a preguntar, ¿la gravedad en la luna será mayor o menor? Menor. Menor. Ahora sí. Y, mis, ¿cuánta es la gravedad en la luna? 1,62. 1,62, ¿ya? 1,6 simplemente, ¿ya? Para ti 1,6, no hay problema. 1,6, ¿de acuerdo? Metros por segundos al cuadrado. A mí, la gravedad en la luna es menor. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos aquí una personita, ¿ya? Un astronauta que está en la Tierra. Está para dirigirse a la luna, pero aún está en la Tierra. ¿Listo? Está en la Tierra, mis. Entonces, mis, este astronauta, escucha, tiene una masa de 100 kilogramos. Tiene una masa de 100 kilogramos, ¿de acuerdo? Tiene una masa de 100 kilogramos. ¿Tú puedes hallar su peso? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué tienes que multiplicar? Su masa. ¿Por qué? Por la gravedad. Por la gravedad. ¿Tienes los datos? Sí, mis, tengo mis datos. A ver, entonces, hallamos el peso de este astronauta en la Tierra. Tengo peso que va a ser igual a masa por la gravedad. ¿Cuánta es su masa? ¿Cuánta es su masa? 100. 100 kilogramos, mis, 100. ¿Y la gravedad cuánto es? El grano de Tierra. ¿9? 9,8. 9,8, mis. ¿Eso qué cosa es? Eso es, ¿no? Su gravedad. Ahora, ¿el peso a qué será igual? 100 por? 100. 9,8. ¿Y cuánto es, mis, 100 por 9,8? 9,8. 9,8. 9,8. Ah, pero ahora, mis, me falta saber la unidad del peso. Mis, ¿cuál es la unidad del peso en Newton? ¿De acuerdo? La unidad que va a tener el peso es en Newton. ¿Y cómo es el Newton? Una N mayúscula. Todo peso es expresado en Newton. Así como la masa es expresado en kilogramos, el peso se expresa en Newton. Si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es la unidad de medida del peso? Los Newtons. ¿Cuál es la unidad de la masa? Los kilogramos. También podrían ser gramos, miligramos, pero nos quedamos con los kilogramos. ¿Ya? El peso lo mido en Newton. ¿Ok? Listo. Muy bien, mis. Entonces, pues, su peso de este astronauta en la Tierra es de 980 Newton. Ahora, ¿el astronauta se va a dónde? Se va a la luna. ¿Ok? Ya está en la luna. Ahora, mis, ¿en la luna puedo hallar su peso? Por supuesto. Tienes tus datos. Masa por gravedad. Pregunto, ¿crees que la masa va a variar desde el astronauta? ¿Su masa variará? No. La masa nunca varía. La masa, ya sea que tú te vayas a Marte, a Júpiter, a donde sea, la masa sigue siendo igual. ¿Cuánto es la masa del astronauta? Kilogramos. ¿Cuánto kilogramos? ¿Cuánto kilogramos? ¿Cuánto kilogramos? Cien. Cien kilogramos. Cien. Cien kilogramos, mis. Ah, pero ahora estoy en la luna. ¿Y cuánto es la gravedad de la luna? ¿Uno coma? Uno coma seis. Sesenta y dos. Sesenta y dos. Sesenta y dos. Ya uno coma seis. Ya listo, mis. Uno coma seis. Ahora, quiero que multipliques cien por uno coma seis. Esto es ciento sesenta, ciento sesenta, ciento sesenta, ciento sesenta. Ya, ciento sesenta y dos, porque acá nos han dado el dato, pues, con uno coma sesenta y dos. Ya, ciento sesenta y dos. ¿Cuánto va a ser? Ciento sesenta y dos. Ciento sesenta y dos, ¿no? Ciento sesenta y dos, ¿qué? Newton, mis. Newton. Pero, mis, acá está una coma ciento sesenta y dos punto dos. Ah, es que el valor de la gravedad de la luna es ciento sesenta y dos coma otro dos y así. Ya tiene valores de este decimales, milésimas ya tiene. Si tú quieres comprobar, pon ahorita en tu Google, pon gravedad de la luna y me vas a dar el valor exacto cuánto te sale. A ver, ¿cuál es la gravedad de la luna? Busquen en internet, busquen. No se dejen engañar, ¿no? ¿Qué tal a mis Jimena les engaña ahí? Busquen, busquen. Es, dice, la aceleración, la aceleración de la gravedad en la superficie de la luna es de uno coma sesenta y dos cuarenta y nueve metros por segundo al punto. Ah, ya ves, tiene más decimales, tiene más decimales. Sí, tiene uno punto sesenta y dos, me, paréntesis, Z, S, dos. ¿Cuánto da para buscar en internet de mí? Ya, listo, listo. En la Tierra tiene nueve punto ochocientos y algo, ¿no? Por eso yo les digo, nueve coma ocho está bien nada más, pues que ustedes aprendan. Y si en el Sol también hay gravedad. Y Marte es tres mil setecientos veintiuno. En el Sol no, pues hijito, en el Sol no. En el Sol no. En el Sol mismo es doscientos setenta y cuatro. Ya, listo, escuchen. Ya, no nos importa, no nos importa la gravedad de los demás, pues, de los demás planetas ni nada. No nos importa. Solamente aquí, ¿qué cosa quiero explicarles? ¿Qué les quiero explicar? Que masa y peso son diferentes. Para yo hallar el peso, tengo que multiplicar, ¿por qué? Por la gravedad, mis. ¿De acuerdo? Les pregunto, ¿la masa varía? Ya sea que me vaya a la Luna, a la Tierra, a Marte, ¿varía la masa? No, mis, la masa no. No, la masa nunca varía. Ahora les pregunto, ¿el peso varía? Sí, mis. El peso sí varía. ¿Por qué, mis? Porque lo estás observando con tus ojos, hijito. Aquí está, mira, ¿ve? Mira. ¿Cuánto es el peso del astronauta en la Tierra? Nuevecientos ochenta. ¿Pero cuánto es el peso del astronauta en la Luna? Cientos sesenta y dos. Te pregunto, ¿dónde pesa más? ¿En la Tierra o en la Luna? En la Tierra. En la Tierra. ¿Dónde pesa menos? En la Luna. La Luna. Por razón decían por ahí, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando uno es gordito le hacen hora, ¿no? Te vas a la Luna y vas a pesar menos. Es cierto. Pero su masa no va a variar. Seguirá siendo, pues, no, gordito. Esa cantidad de masa, ¿no? Seguirá teniendo. Pero su peso sí va a cambiar. Sí, 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 sí. Te va a volver ligerito en la Luna porque su peso varía. ¿Y puede flotar, mis? Claro, pues, ¿no? Puede flotar. Porque la gravedad en la Luna no es igual a la Tierra, ¿no? La gravedad es menor en la Luna. Nico. Y no hay aire. Mis, en la Luna dice, cuando vas a la Luna, mis, vuelves a la Tierra y tienes, no, no puedes caminar, no tienes que caminar porque tu cáncer. Creo que hay diferencia, pues, hay diferencia. Los gases que se encuentran en la Tierra no son iguales a los gases que se encuentran en la Luna. ¿Por qué, mis? Porque en la Luna hay que ir con trajes especiales, ¿no? Que nos puedan, pues, brindar el oxígeno necesario para seguir respirando. Mis, mis, el agua no se puede lavar, mis. Puedes vivir, mis. El agua no. Sí que pueden vivir. Ya listo, se han vuelto, se han vuelto en, este, investigadores. Ya listo, me parece perfecto que les guste hablar de todo eso. ¿Pero qué quiero yo con la clase? Quiero que diferencies masa de peso, hijito. Más y peso no son iguales, son diferentes. ¿Cuál es la unidad de medida del peso? La unidad es de. ¿Cuál es la unidad de medida del peso? Es la masa más la gravedad. No, 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 no dije la fórmula, no dije cuál es la fórmula del peso. Estoy diciendo, ¿cuál es la unidad de medida del peso? Así como de la masa, son los kilogramos, el peso, ¿cuál es? Newton. No te olvides, ¿ah? Newton, N, Newton. ¿De acuerdo? Newton. Por lo tanto, mi peso varía sin mis, mi peso sí puede variar, porque esto depende de la gravedad, y la gravedad, pues, depende del lugar en donde estoy, ¿de acuerdo? Por eso varía. Pero mi masa cambia, no, mis, mi masa nunca va a cambiar, ¿de acuerdo? Listo. ¿Cuál es la fórmula del peso? Newton. Newton. No, fórmula del peso, no te he dicho unidad de medida. Ah, entonces, masa por gravedad. Así es, no te confundas, ah, no te confundas. Entonces, en tu examen, yo te puedo preguntar, ya, a ver, tenemos una alumna del quinto grado de primaria, Michelle, que tiene una masa de 30 kilogramos, y se va a la luna, y la gravedad en la luna, te voy a poner, pues, de 1,6. Hallar el peso, ¿a qué vas a multiplicar? 1,6 por 30, te dije, ¿no? Ya sabes multiplicar decimales, por ejemplo, 30 por 1,6, ¿ya sabes multiplicar? ¿Saben multiplicar decimales? Ya nos enseñaron. Sí, ¿no? 6 por 0, aquí va a ser 0, 6 por 3, 18, Miss, 1 por 0, 0, y 1 por 3, 3, ¿no? Ajá, sumo normal, 0, acá sería 8, acá sería 4. Hay una coma, Miss, ah, aquí igualito, ¿no? Una coma, aquí también una comita, así, 48, ¿no? 48 newtons, será super. ¿Ves facilito, no? Facilito. Ya, pero para ser buenita, les voy a decir nomás para que hayan en la tierra, y les voy a dejar con un número exactito, ¿ya? Para ser buenita, ¿ya? Para que no se compliquen mucho. ¿Me puede hacer, ¿ya? Ya, hijita. Entonces, con esto, pues, estamos viendo dos propiedades generales de la materia, masa y peso, ¿ok? Entonces, seguimos avanzando. Tercera propiedad, ahí está, ¿ve? Ahí también he puesto aquí, en la diapositiva que he puesto, solo tu peso cambia, solo tu peso cambia. Peso en la tierra diferente que con el peso en la luna, ¿por qué? Porque las gravedades son diferentes. ¿Ok? Tercera propiedad que va a tener mi materia, el volumen. Miss, ¿qué es el volumen? El volumen, pues, es la propiedad que tiene el cuerpo de estar ocupando un lugar en el espacio. Ese espacio que está ocupando un cuerpo se llama volumen, ¿de acuerdo? Ese espacio que ocupa tu laptop en tu mesa se llama volumen. En tu escritorio se llama volumen, ¿de acuerdo? El espacio que está ocupando un cuerpo. Eso es volumen. Ahora, el volumen yo lo puedo medir en litros, si es un cuerpo líquido. O lo puedo medir en metros cúbicos, si es un cuerpo sólido. A ver, Miss, ¿cómo así? Usted me confunde. A ver, mira. Tenemos aquí, por ejemplo, aceite. Ya, yo quiero medir, Miss, el volumen de este aceite. Ah, pues, si quiero medir su volumen, lo voy a tener que medir en litros. ¿Y cómo puedo hacer, Miss, para medir en litros? Lo puedo vertir en un recipiente que esté milimetrado, que me tenga milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, si yo he hecho, pues, el aceite en este recipiente, voy a poder el volumen que ocupa este líquido, este cuerpo, que es el aceite, ¿de acuerdo? Entonces, te vuelvo a preguntar, para yo saber el volumen de cuerpos líquidos, uso litros. También puedo usar mililitros, ¿no? Pero litros, ¿ya? Sí, esos mililitros es como kilogramos, ¿no? Así es, ¿no? Pero, ahora... ¿Y qué son los kilos? ¿Y cuáles serían las toneladas de A? No, las toneladas ya no. Pues, litro es a kilo. Litro va de la mano con kilo. Toneladas ya no. Toneladas ya no. Listo. Ahora, mis, pero yo, ¿qué tal si yo quiero medir el volumen de un cuerpo sólido? Por ejemplo, mi borrador, mis, quiero medir su volumen. ¿Cuánto espacio ocupa, no? ¿Cuál sería su volumen? Todo esto, ¿no? Porque es el espacio que está ocupando. ¿Sí o no? Es el espacio que ocupa ahí. Es un vasito mágico. Ah, ¿cómo tendría que hacer, mis? Tengo que medir, pues, hijito, ¿no? Mediré acá su largo, ¿no? Lo multiplicaré por el ancho y también por su altura. Supongamos, supongamos, escuchen ya. Que de anchito tenga un metro. Ya, un metro. De largo, ahí de largo tenga dos metros. Dos metros. Y de su alturita tenga, por ahí, supongamos, un metro también. Un metro. Ya, ahora, les pregunto, ¿cuál será, pues, su espacio? Cuatro. Tengo que multiplicar. Tengo que multiplicar dos metros por un metro. ¿Y cuánto sale eso? Dos. Dos, dos, dos. ¿Dos qué? Dos metros. Dos metros. ¿Seguros? Metro por metro por metro. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Metros cúbicos. Dos metros. Dos metros cúbicos. ¿Ya? Dos metros cúbicos. Si aún no has hecho una multiplicación en matemática, ¿no? De metro por metro, metro cuadrado. Pero si le agrego un metro más, metro cúbico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, metro por metro es metro cuadrado. ¿Ya? Metro cuadrado. En cambio, metro por metro por otro metro, eso es metro. Metro cúbico. Y tres y cuatro metros. Ya, así es. ¿Y cuánto sería cuatro metros? En cuatro metros ya sería M a la cuarta. M a la cuarta. Ya sería. ¿Por qué M a la cuarta cuadrada? ¿Por qué? Escuchen un ratito. A ver, silencio. Escuchen un ratito. ¿Por qué M a la cuarta cuadrada? A usted le pone dos. Ah, es que aquí encima del metro hay un uno. Aquí también hay un uno. Aquí hay un uno, un uno y un uno. Y esos unos se suman. ¿Ok? Entonces, si fueran M a la cuarta cuadrada. Pues no cuatro. Cuatro sería M a la cuarta. A la cuarta. A la cuarta. Ah, pero M, no estamos hablando de esto. Estamos hablando nada más de volumen. El volumen lo voy a medir en metros cúbicos. ¿Ok? Solo en metros cúbicos. ¿Por qué? Porque de un cuerpo voy a medir su largo. Voy a medir, pues, voy a multiplicar, perdón, con su, con su, con su ancho y con la altura. ¿De acuerdo? De esa manera voy a hallar el volumen. ¿Ya? Listo. Jorjito, has levantado la mano. Eso lo vimos en álgebra. Porque si se multiplican y los dos son iguales, se van a sumar los exponentes. Sí, se suman los exponentes. Hijitos, si están confundiéndose por ahí, pues, simplemente quiero que se aprendan que para cuerpos líquidos uso los litros. Y para cuerpos sólidos, ¿qué unidad uso? Los metros. Metros cúbicos. ¿De acuerdo? Listo, Miss. No te confundas, hijito. No te confundas. Listo. Volumen, Miss, ¿qué es? Es el espacio y lugar que ocupa un cuerpo. Si es un cuerpo líquido, puedo medir su volumen en litros. Si es un cuerpo sólido, mido su volumen en metros cúbicos. ¿Ok? Listo. Muy bien, Miss. Ahora vamos a ver la porosidad. La porosidad es otra propiedad general en donde presenta todo tipo de materia, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de propiedades generales. Y la porosidad nos dice que la materia, todo tipo de materia, presentan espacios vacíos llamados poros. Todo cuerpo, Miss, sí, todo cuerpo. Todo. Tu mesa, tu laptop, tu pared, tu impresora, todo. Pero, Miss, yo no veo huequitos en mi pared ni en mi mesa. Ah, es que esos huequitos yo lo voy a ver recién en algunos cuerpos. Lo tengo que observar a través, pues, de un microscopio. ¿De acuerdo? Pero todos, chicos, todos los cuerpos presentan poros dentro de él. ¿En qué materia lo puedo ver a simple vista? Por ejemplo, los poros de la piel. Ahora has visto tu piel, ¿no? Tu piel cuando estás al espejo, hay poritos, hay huequitos, ¿ve? Poros de la piel. ¿Dónde más puedo ver esos poros? En la esponja, por ejemplo. La esponja, pues, llena de poros, ¿no? También puedo observarlo ahí a simple vista. Pero, Miss, mi pared, mi mesa, yo no veo poros, Miss, pero sí lo tienen. Y lo puedo observar con un microscopio, porque ya te estoy diciendo que la porosidad es una porosidad general. Todo, hijito. Todo, toda materia presenta poros, huequitos en su cuerpo. Todo, 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 todo. Así tú no lo puedas ver. Ah, necesito un microscopio. Entonces, nada es recto. Nada, nada es continuo, digamos, este, David. Nada es continuo. Nada es así. Todo es así. Disco mismo. Presentamos poros, ¿de acuerdo? Presentamos poros. Toda materia presenta poros. ¿Cómo se llama esa propiedad? Porosidad. Ejemplo, poros de la piel, que lo puedo ver a simple vista, ¿no? Poros de la esponja, lo puedo ver a simple vista. ¿Ok? Sí, Jorjito. Por ejemplo, en un jardón, ¿tiene poros también? Todo, hijito. Todo tipo de materia presenta poros. Todo, 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 todo. ¿Ok? En los trapos sí se ven los poros, ¿no? Sí se ven, sí se ven. Otro ejemplo sería, entonces, ¿no? De los que se ven, pues otro ejemplito. La piel, ¿no? La piel se ve bastante. Listo. Seguimos. Impenetrabilidad. ¿Qué me dice esta propiedad, Miss? Me dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar, el mismo espacio al mismo tiempo. Por ejemplo, ahorita tú estás sentado en tu silla, ¿cierto? ¿Alguien puede ocupar tu mismo espacio donde tú estás sentado al mismo tiempo? No. Para que pueda ocupar tu espacio, para que pueda ocupar tu espacio, ¿qué tiene que hacer? Tendrá que expulsarse, no ocuparte. Sal de acá, yo quiero ocupar ese espacio. Listo. Pero los dos al mismo tiempo no pueden estar, ¿sí o no? Listo. Por ejemplo, el ejemplo más famosito tenemos, pues, el vasito con agua y la piedra, ¿no? Tenemos aquí un vasito lleno con agua, ¿de acuerdo? El agua está ocupando el espacio del recipiente, ¿ok? Está ocupando el espacio del recipiente. Y la piedra quiere ocupar, quiere ocupar al mismo tiempo este espacio que está ocupando el agua. Pero no va a poder, mis, porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y si no puede, cuando yo introduzco la piedra dentro del recipiente, ¿qué va a pasar? El agua empezará a salir. Claro, me empezará a desparramarse. Cuando el recipiente, cuando está lleno, igual el agua sobresale. Claro, eso me está indicando, ¿no? Que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. No se puede. Imposible. ¿Ya? Esa es la propiedad de impenetrabilidad, ¿ok? Número seis, divisibilidad, mis. Todo cuerpo es divisible, ¿sí o no? Todo cuerpo, mis, yo lo divido, ¿no es cierto? Lo divido a un cuerpo, obtengo partículas. Lo divido, obtengo moléculas. Yo obtengo átomos, ¿cierto, no? Entonces, la divisibilidad me dice que todo cuerpo puede dividirse hasta su porción más pequeña, que sería el... Átomo. El átomo. Así es, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un cuerpo, una manzana. Lo divido, ya tengo un medio de manzana, ¿no? Lo sigo dividiendo un cuarto, lo sigo dividiendo un cabo, un dieciséisavo, un treinta y dosavo, un sesenta y cuatro, y así. Hasta llegar a la parte más pequeñita, que sería un átomo. Todos los cuerpos, acuérdate que están formados por átomos. Por lo tanto, todos los cuerpos son divisibles. Hasta llegar a su porción más pequeña, que sería un átomo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Yes? Sí, Miss. Ok. Vamos con la siguiente propiedad. Inercia. Miss, ¿qué me dice esta propiedad? La inercia me está explicando que tiene la propiedad un cuerpo bien para estar en reposo o bien para estar en movimiento. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Hay cuerpos que están ahorita en reposo, pero hay cuerpos que están en movimiento. Por ejemplo, ahorita... ¿Mis, no las seis nombras, Miss? No, hijito, son ya siete. Escucha, escucha, Joan. Por ejemplo, te pregunto ahorita, ¿cuál es la inercia ahorita de tu impresora? ¿Reposo o movimiento? Reposo. Reposo. ¿Cuál es la inercia ahorita de los vehículos que están ahí yendo transportando a la cama? Movimiento. Ah, inercia es estar en movimiento. Entonces, hay materia que está en reposo, pero hay materias que están en movimiento. Eso se llama inercia. Por ejemplo, a mí, yo ahorita estoy en reposo. En reposo, ¿no? Pero cuando te mueves y estás en movimiento. No, a mí, nadie está en reposo porque todos estamos hablando y estamos moviendo a la boca. Claro, ¿no? Claro. Ahora escuchen, escuchen esto. Si yo quiero cambiar, quiero cambiar, ¿no? O sea, de reposo a movimiento, tengo que aplicar una fuerza. Por ejemplo, aquí, tenemos aquí en este cajoncito, una caja. Está en reposo, ¿cierto? Está en reposo, Miss. Su inercia es en reposo. Pero ahora quiero cambiarle, Miss, a movimiento. Si quiero cambiarle a movimiento, hay que aplicarle una fuerza. ¿Y quién lo aplica esta fuerza? Esta niña, por ejemplo, ¿no? Está aplicando una fuerza para cambiar de su estado de reposo al estado de movimiento. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, este niño estaba manejando su bicicleta. Estaba su inercia, estaba en movimiento, ¿no? Manejando su bicicleta. Pero justo ahí tiene como que una fuerza le aplica un perrito, ¿no? Como una trampita le pone. Ah, entonces, cambia de movimiento, cambia de movimiento a reposo. Ah, Miss, entonces, escuche. Sí, ese está en reposo, ¿sabes por qué? ¿No sería caída? No, 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 no. Estoy diciendo que para cambiar de estado, hay dos estados, bien en reposo o bien en movimiento. Si yo quiero cambiar de reposo a movimiento o de movimiento a reposo, voy a aplicar fuerza. Voy a aplicar fuerza, ¿de acuerdo? Aquí por eso en la bicicleta, ¿no? El niño, su inercia era en movimiento. Pero si hay una fuerza que impida, pues, que esté en movimiento y ya que se vaya al reposo, tiene que haberla. Tiene que haber una fuerza aplicada ahí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, ¿quién está haciendo la fuerza? El perrito. El perrito le está poniendo la fuerza para que cambie de movimiento a reposo. Mis, cuando tenemos sueños, pero no queremos dormir, ¿la fuerza es el...? ¿Cuál sería la fuerza en ese...? Voluntaria, pues, la fuerza de uno mismo. Ah, ya. Uno mismo, pues, ¿no? Mis, mis. Muy bien. Mis, ahorita está en reposo, mis, porque ya se hubiera caído, mis. Ahorita ya está en reposo, pues, hijito, por eso ha cambiado, pero para cambiar tienes que aplicar una fuerza. Mis, parece que está volando, mis. En el libro, a mí, solo aparecen seis propiedades de la materia, a mí. ¿Solo aparecen seis propiedades? Es que en el libro está incompleto.